Hola soy Hugo, soy de 2D y mi mente es un robot que lleva la personas comida. Hola soy Inma, soy de 2D y mi invento es un dron que lleva órganos para transportarlos muy rápido. Hola, buenos días, soy Rosalía Ramos Ruiz, soy coordinadora del programa CIMA y profesora de física y química. Nosotros en nuestro proyecto vamos a intentar estudiar cómo disminuye la cantidad de oxígeno en el agua del mar al aumentar la temperatura, lo cual es un gran problema ya que las plantas y los peces tienen menos cantidad de oxígeno para poder respirar y se asfixiarían en algunos casos. Soy Paco Meado, soy coordinador de aldeas dentro de CIMA y queremos trabajar la biodiversidad, la geodiversidad en Sierra Bermeja, el reciclaje en Estepona y el cambio climático. Cómo podemos hacer para mejorar estos problemas y sobre todo dar a conocer y sensibilizar la importancia que tienes. Hola soy Carmen y como me gusta el aldeasismo he pensado en hacer una aplicación en la que tú metas tus capacidades físicas y pueda hacerte un entrenamiento adaptado a tus necesidades. Hola, yo soy Iker y he pensado que con una aplicación podríamos ayudar a las personas mayores a recordarles a la hora en la que se tienen que tomar sus pastillas. Hola, soy Iker y he de tercero alceo de Elías Montarosa. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de la participación? ¿Tres o seis? Lo que más me ha gustado ha sido poder compartir esta experiencia con más gente que también me gusta la tecnología. He visto ahí proyectos muy buenos y muy elaborados y ha sido una experiencia inolvidable. Me gustaría volver a participar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de participar en el reto APEC? Lo que más me ha gustado ha sido por ejemplo trabajar con cursos mayores y sobre todo porque hemos programado mucho y cosas muy divertidas y ya cuando hemos llegado ahí también me ha gustado mucho ver las ideas de los demás y participar en todo lo posible. Hola, yo soy Francisco José Jarana, de segundo bachillerato tecnológico. Yo soy Juan de biografía, de segundo bachillerato tecnológico también. Y nuestra idea es hacer una aplicación que tú vayas metiendo las cosas que haces a lo largo del día y las cosas que vas consumiendo para que te mida la huella de carbono y la misma aplicación te vaya poniendo retos y desafíos para que vayas consiguiendo puntos y recompensas. Y puedas hacer grupos en conjunto con otras personas para ir compitiendo así como si fuera un juego. Como objetivo esto tiene ahorrar energía y mejorar la calidad de tu vida. Hola, yo soy Rubén, estudiante de segundo de bachillerato B. Y yo soy Marina, estudiante de segundo de bachillerato A. Nos gustaría hacer un programa que con inteligencia artificial lea un libro para las personas mayores que ya no lo puedan hacer por sí mismas. Esta idea surge ya que a ambos nos gusta bastante leer y nos gustaría que las personas mayores también pudieran disfrutar de esta actividad. ¡Uh, qué susto eso qué! Nada, una cámara trampa como la que van a montar los del Monterroso para saber de dónde venimos y a dónde vamos para analizarlos con la IA. ¡Oh, uh! Y además van a montar un planetario. Un planetario no está ensalado. ¡Qué mejor planetario que Sierra Bermeja! Un gran planetario conlleva una gran responsabilidad. Vente con nosotros a las estrellas.